Hola, soy Celina Beltrán, Fernando Bolondi, ultramaratonista de la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe. En esta oportunidad los queremos invitar a las 500 horas por Dana. Dana es una niña de 5 años que vive en Paraguay, que tiene que hacerse un tratamiento muy costoso y extenso en el tiempo, para lo cual deben trasladarse periódicamente más de 400 kilómetros desde el lugar donde viven hasta el lugar donde se hace el tratamiento. Por ese motivo es que se realice esta cruzada para ayudar a Dana y a su familia. ¿Cómo va a ser la modalidad? De la misma manera que fue en la Vuelta al Mundo por Paulina. Vamos a sumar los kilómetros desde el 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Van a registrar los kilómetros realizados a los coordinadores de cada zona y después esos kilómetros van a ser convertidos, no sé si es la palabra, convertidos a tiempo según la modalidad en la cual fueron hechos. O sea, porque los kilómetros pueden ser caminando, corriendo, nadando, en bicicleta. Así que, bueno, los esperamos a todos. Desde el 1 de diciembre al 24 de diciembre vamos a estar sumando todos los kilómetros. Además, se va a publicar de qué otra manera se puede ayudar económicamente a la familia de Dana, que hoy necesita de todos. Todos los deportistas de América, hoy decimos todos por Dana. Así que nos vemos en diciembre. Sí, sí, todos a colaborar, que es muy sencillo, muy fácil. Y, bueno, a ver si podemos aportar algo para que Dana pueda seguir con su tratamiento.